Muy buenas a todos, X89 y estamos aquí en nuevo con NBA 2K15 modo Mi Carrera Playstation 4, el nuevo partidito en el Quickens, Loan Arena en Cleveland, para sentarnos contra LeBron James, para que tal se nos da, como Pau que sale el rebote de Cleveland, LeBron James, vale, ya empieza, vamos, vamos, vale, me defiende de un Waiters, me toca defenderme hoy y va a sufrir mucho, jaja, vamos al Rick, mira lo que hay aquí, a ver, a ver, vamos, venga otra ganasta parecida a la anterior, vamos, jaja, empata 6 y de momento Cleveland que no ha encontrado muchas contras rápidas, que es su punto fuerte, vale, LeBron James, que bueno pues a lo suyo, mate, toma Hawk, vamos, vamos, veremos de 2, ya llevo 4 puntitos, intento romper a The Waiters, me meto, no, madre mía, he chocado ahí sin falta sobre Anderson, vale ya, Cleveland a la contra muy rápida y canasta de LeBron James, esto es lo típico, lo clásico, el juego fácil de Cleveland Cavaliers, que tendrá que aprovechar hoy a la perfección como siempre, es ahí donde nos matan siempre los partidos, cualquier mínimo fallo tuyo, lo aprovechan, vamos, mate, sobre Anderson Barjao, el brasileño, vamos, vale, vale, me intento ir, me intento ir, vale, vamos Pau, can 6, triple, primer triple del partido, venga, Noah, que se pase, Noah, a donde iba, amigo, a la contra rápida de LeBron y mate, claro, lo que comentábamos al principio, este es el punto fuerte de él, vamos, Noah, está solo, me deja fácil de Jacky Noah, asistencia, el demo de 5, venga, me cuelo, tengo hueco, matamos manos, ahí estamos, The Waiters, nos va a tocar sufrir hoy, muchísimo, 11 puntos, en 4 minutos del primer cuarto, ahí va LeBron, y mi vale, no puede hacer nada para pararlo, vamos, vamos, Gibson, canasta de Tag, Gibson, asistencia, ahí va LeBron, sobre la bocina, se sale, rebote de Kevin Love, se sale, rebote de Kieran Rake, corremos la contra, vamos, Jimmy, Jimmy, canasta de Jimmy, 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 Padlet, vale, está defendiéndome de la vedo, va, bandejita y canasta, nos ponemos a 7, 7, venga, vamos, vamos, está solo Jimmy, pero se pase Jimmy, para qué, Gibson, quedan 7 de posesión, vamos, canasta, llorando, ahí, delante de la vedo, va, quedan 12, 12 segunditos, vamos, Mirotic, Nico, ganaste de Nicola, Mirotic, asistencia, se sale el tío de la vedova, corremos a la contra, jugando el malpass, puro ese estilo de los Cleveland Cavaliers, 2 más 1, bandejita, los Michael Jordan, suspendido en el aire, unos segundos más, esa bandecita que entra, falta de Tristan Thompson, tiro libres, tiro libre que entra, perdemos de 4, que va a Irving solo, se sale, rebote de Jimmy, Jimmy Butler, Tony Snell, vamos a la contra, ya, ataque en estático, triple, triple a lo Stephen Curry, ahí estamos, se sale, rebote de Anderson Varell, la contra rápida de Cleveland que viene, no, 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 sí, vale, bro, imparable, Leon James, venga, bloquea, buen bloqueo de Magdermott, vamos, Pau, Pau, no sé si mirar ahí de Pau, un bloqueo, te meto, bandejita delante de Kerry Irving, vamos, 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 venga, está solo, está solo, Tony, se sale el triple de Tony Snell, ponta rápida de Cleveland, ahí va LeBron, va, el mate de LeBron James, que aquí se rompen los partidos, esperemos de 12, y que el mínimo fallo es lo que he comentado antes, aprovechan a la perfección, bandejita sin falta, vamos, vamos, vamos Henrik, métete, ahí está, bandejita de Kerry, asistencia para mí, vale, quedan 2, 20 de esta primera parte, como Magdermott, Henry, pasala bien, 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 canasta de 2 puntitos, vamos, quedamos de 14, buen pase de Tony, madre mía, pasa sin mirar a Pau, conexión española, asistencia para Pau a Sol, quedamos de 14 otra vez, Kevin Love, se la robamos, se la robamos, vamos Henrik, madre mía, que pase, no hay, no, vale, me cuelo, me cuelo, vamos, parte, tras la línea de fondo, aro pasado, madre mía, ahí va LeBron James de 3, triple de LeBron James, terminó, Kevin, we just witnessed what was an amazing offensive display from this guy in the first half, where did that scoring explosion come from? Uh, I don't really know, to be honest, I was just looking for chances to get my shot off, and I just happened to find him over and over in the first half, so I don't know, I'm sure I'll make some adjustments, but until then, I'm just going to keep attacking. Well done, Thunder Up Kevin! Vamos ya a la segunda parte, 6-2-4-7, defensa doble, está solo Henrik, de 3, 3-3-3-3-3, ¿de qué Henrik? Nos ponemos a 12, vamos. LeBron James, defensa por McDermott, James, imparable LeBron James. Vamos, hacemos jugada. Salgo, 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 estoy solo, estoy solo de 3. Tri, tri, triple, nos ponemos a 15. El del Sombare se lo robo, se lo robo, no, 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 venga, mate, bien. Nos ponemos a 15, no te remontan chavales, hay esperanza. LeBron, se sale el rebote de PowerSoul, corremos a la contra, buen pase, me meto. Tapón de LeBron. Esa doble, está solo, que el Henry otra vez de 3, tri, tri, triple, calcada jugada a la anterior. Vale, defensa de un Waiters. Bien defendido de momento, está solo McDermott, tíratela... Dentro. A 14 otra vez. Venga, pásamela. Vale, me la juego. Dentro. 39 puntos ya. Vale, defensa doble, defensa doble. Hay que aprovechar, ¿quién se queda solo? ¿Quién se queda solo? Solo, nada, se cae a nadie, madre mía, lucha. Uf, hay lucha. Salto entre 2. Salto entre 2 contra Kerry Irving. Hay quien se lleva esto. Hay quien se lleva este salto. Balón para nosotros, balón para Jimmy Valdel. Caen 5 de posesión, hay que jugársela, hay que jugársela. ¡Vamos, Taj! ¡Mate de Taj Gibson! A 14. Venga, 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 venga. Vale, vale, he pensado doble otra vez. ¿Quién se queda solo? ¡Tú! ¡Vamos, Gibson! ¡Mate de Taj Gibson! ¡Venga, Toni! ¡La juego! ¡Tri, tri, triple! ¡Cómo estoy hoy! ¡Venga! Solo... ¡Tri, tri, triple! ¡Otro más! ¡Y nos ponemos a 7! ¡Venga! ¡Vamos! Este 3D desde la B2 va. Esa doble. ¡Está solo! ¡Etuan Moore! ¡Tri, tri, triple de Etuan Moore! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Otro Emoor solo! ¡Madre mía! ¡Sin fallo, Etuan Moore! ¡Estamos al lado! ¡Venga, Irving! ¡Se sale! ¡Acaba el tercer cuarto! ¡8, 7, 7, 9! ¡Hay partido! ¡Hay partido! Comenzamos el último cuarto... ¡Y salimos! ¿Cuando quedan cuatro? ¡Ojo! ¡Y que perdemos uno solo! ¡Vale, acá en 3, 42! ¡Perdemos de 3! ¡Pau! ¡Vale! ¡Me meto! ¡No! ¡Hay falta! ¡Y no entra la ganasta! ¡Ahí va a 10 Waiters! ¡Oportunidad para Clemen para alejarse del marcador solo! ¡Waiters! ¡Que aprovecha mi despiste! ¡Veremos de 6! ¡Venga, vamos! ¡3, 15! ¡Esa doble! ¡Madre mía! ¡Me la he jugado ahí! ¡Le iba a pasar y he tirado! ¡Ahí va Lebron! ¡Que la pierde! ¡Venga! ¡Contra! ¡McDermott! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hellbreak de 3! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No falles ahora Henry! ¡Que momento para fallar! ¡Estamos desperdiciando muchos puntos! ¡Kevin Love! Esta gente es que no perdona ni una de 8 ¡Ya se nos vuelven a ir! ¡Que pena! Aún no hay partido pero hay que empezar a anotar cuanto antes ¡Ahí estamos! ¡Nos ponemos a 6! Quedan 2'25 Llevo ya 47 puntos 2 rebotes 13 asistencias 50% en tiros de campo partidazo con nota A positivo pero de momento no está subiendo para conseguir la victoria que es lo primordial da igual los números al fin y al cabo si no nos llevamos la victoria ¡Eva Irving! Se la ha jugado sobre la bocina seguro ¡Ya ve! ¡Uy! ¡Ha fallado! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos McDermott! ¡Ay! Dele que haberme la jugado yo ¡Ah! ¡Ah! y entre está segura que podremos la nota ahora fácil y al final venga 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 por lo menos ha metido 2 tiros libres así que veremos D4 tiempo muerto de David Blatt venga Kant solo 2 minutitos para acabar el partido hay partido de sobra Cuatro puntos No es nada Para lo que quede el partido Pero claro Hay que defender bien Para que Cleveland no se lleve el partido Y nosotros anotar Vea Irving Waiters Venga vamos Vamos Estamos defendiendo bien Can 4 Se casó otra vez Waiters Ganaste de Dion Waiters 111-105 Aclarado Esa doble Henrik Vamos Vamos Madre mía No No Ahí estaba el partido Ahí estaba el partido Esta vez te va a anotar seguro Uy la falla Vamos 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 Posesión es rápida No Uf menos mal No Pau Lo que estamos fallando En estos dos últimos minutos Por favor Anotará fácil No la fallan otra vez Madrid Vamos a gustar el partido Vámonos 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 Sí Mate a dos manos 111-107 Madrid Que partido más ajustado Gan 48 segundos Lo que pasa es que Cleveland Tiene un colchón importante Y encima Lebron Rompe el partido Rompe el partido Casi por completo Estamos A dos triples Vamos con el triple Ya está Ahora sí Ahora sí que hemos perdido Encima Waiters Estáis solos Falta personal Lebron James Esto va a ser un continuo Continuas faltas Para el tiro libre Ahora McDermott Le hace la falta Efectivamente Y este partido Chobales Que se nos va Cánticos de MVP Para Lebron James No es para menos Partidazo Que ha hecho el crack Rebote de Pau Venga Vamos a intentar Acercar un poquito más Vamos Vamos Y no me la pasan A mí Y ahora la falla McDermott Y ahora ya Sí que sí Totalmente El partido cerrado Yo le hago la falta Totalmente frustrado Tiros libres Para Lebron Ganó hasta el primero Están rompiendo ya Por completo el partido Y el segundo Ganota Se nos van de 9 Gan 11 Segunditos Aún así Yo me voy a entrar Ganasta Ahí estamos Para recortar un poquito El partido Maquillarlo un poquito Gan 5 segundos Ahí va Lebron Y esto Que se acaba Se acaba el partido 116 109 Parte que se lleva Cleveland Por esos dos minutos Nefastos que hemos tenido En el último cuarto No es el primer partido Que nos pasa esto La verdad Da mucha rabia Nos desinflamos En el tramo final Del partido 51 puntos Tres rebotes Tres asistencias 21 de 41 Tiros de campo Tres robos Ha sido un partidazo Pero Hemos perdido Tres robos Y fue un esfuerzo Hace perder Tres razón De laiscalía No hay que perder Tres ganas 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 Otras ganas Tres ganas Me gusta Tres ganas Vamos a ver un poquito la clasificación Chicago va sexto Y Kevin Durant que sigue dando La posición del VP Y los votos a doble star Estoy séptimo en la conferencia este Así que, pues ahí estamos De momento no entraríamos en el doble star game Pero todavía queda Que en los cuantos partiditos previos Podemos cambiar la situación Y ahí estamos Pues nada chavales Si os ha gustado el vídeo, como siempre digo Dadle a me gusta, que ya sabéis que dudéis muchísimo Me pregunto el comentario que ha aparecido el partido Y nos vemos en el siguiente vídeo chavales No olvides suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho Para que no denme vea 2k15 modo mi carrera Y nada chavales Hasta la próxima